La forma final, una retorcida calcificación de la realidad diseñada por el testigo se cierne sobre nosotros. Deberemos embarcarnos en un peligroso viaje al corazón del viajero, reunir a la vanguardia y ponerle fin a la guerra entre la luz y la oscuridad. Atravesaremos el corazón del viajero en busca del testigo, al tiempo que desbloqueamos nuevas recompensas y un nuevo poder, las subclases prismáticas, que unen elementos para así evitar la consumación de la forma final. La subclase prismática te permitirá combinar las energías solar, arco, vacío, estasis y atadura en una subclase a medida. Deberemos encontrar un poder en el espacio que separa todo aquello que has conseguido dominar. Borra los límites y acepta la escisión. Sabemos que el corazón pálido oculta un lugar en el que la eternidad se desgarra en pedazos. Un horizonte desordenado en el que resuenan las hazañas del pasado. Deberemos perseverar en este azaroso lugar para descubrir lo que yace en el corazón de esta guerra. Y eso no es todo. La enorme influencia de nuestro enemigo llega hasta los rincones más recónditos de la realidad e invoca a quienes se identifican con su aterradora visión final del universo. A los horrores. Nuevas amenazas que se unen a las filas del testigo. Los cascarones afilan sus hojas bajo la atenta mirada de unas temibles ánimas que esperan el momento apropiado para pasar a la acción. A lo lejos, los tejedores y los asistentes siónicos preparan su estrategia para la llegada de tu escuadra. Deberemos hacer que retroceda la corrupción que asola este paisaje misterioso para devolverle su pureza. Y eso, por cierto, y otras descripciones e información nos da a entender que es posible que cambiemos el entorno con el tiempo, de forma similar a los ciclos de Ciudad Unírica o quizás a lo largo de la campaña. Más allá de eso, sabemos que el 7 de junio toma lugar la incursión. Una vez habiendo completado la campaña y una aventura llamada Wild Card a recomendación de Bungie, si queremos seguir la historia, podremos entrar en Eje de la Salvación para por fin enfrentarnos al testigo. Eso ha sido confirmado por Bungie. Habría preferido que se lo reservaran, pero al mismo tiempo eso hypea a cualquier fan de incursiones. Más allá de eso, también sabemos de los episodios. Está primero Echoes, en el que suponemos tratará sobre los Vex y quizás Praedith. El episodio 2, Resurgimiento, tratará sobre Zikrul y los Repudiados, queda confirmado por la portada, y probable que estos nos guarden algo de rencor después de lo que ocurrió en el castillo de Zona Muerta Europea, entre otros encontronazos que hemos tenido. Y luego el episodio 3, Herejía, puede tratar de Nocris, Shibu, Sabazun o miembros de la colmena que hayan cometido herejía, que son Nocris, Sabazun. Esos vienen a ser los principales que caen en esa categoría, pero el mundo trono de Shibu está repleto de espadas y el escenario de la imagen está repleto de espadas. Hay gente que espera que ese sea el lugar que visitemos. He hecho vídeos teorizando y analizando las posibilidades de cada uno si os interesa saber más sobre los episodios y su posible historia, aunque lo cierto es que seguiremos esperando más información, ya que lo único que tenemos por ahora es los nombres y tres portadas. Destiny es un universo repleto de historias increíbles, personajes fantásticos y mundos de lo más misteriosos. Las posibilidades son realmente infinitas, pero si de algo estoy seguro es que sea lo que sea que venga, lo afrontaremos luchando codo con codo como verdaderos guardianas. Aprovecho para agradeceros a todos el apoyo desde que empezamos antes del lanzamiento de Destiny 1, hasta los que también habéis llegado a conocerme hoy a través de este vídeo. Compartir esta historia y estos momentos a lo largo de diez años ha sido como poco increíble. Gracias a vosotros tuve la oportunidad de visitar los estudios de Bungie, de vivir de lo que me gusta, y aprender y vivir, cosas que de otro modo habrían sido imposibles. Y no es que termine aquí, Destiny 2 no termina. Bungie también debe estar a no mucho de empezar a hablar de Marathon, quizás de otros de sus proyectos. Está también mi otro canal donde cubro Starfleet, mis redes sociales, links en la descripción y otra serie de ideas y proyectos que iré compartiendo con todos los que estéis interesados. Cuando algo termina, algo nuevo debe tomar su lugar y al mismo tiempo que terminamos con esta saga iniciamos nuevos caminos y no solo individualmente. Las amistades forjadas durante estos diez años nos acompañan esta vez y sea lo que sea que nos depare el destino. Estaremos preparados para ello.